Buenas noches a todas y todos los presentes, compañeros diputados, compañeras diputadas y gente que nos ve por medio de las redes sociales del Congreso. Yo creo que hay que celebrar no sólo lo que acaban de comentar mis compañeros, por mi parte nada más voy a tratar de suscribir por un lado lo que ellos han comentado, pero por otro a celebrar que esta es una iniciativa producto de un ejemplo de suma, porque esta es la primera vez que convergen tantos intereses tan complicados, autoridades con apertura, temas álgidos y emergentes y todo mundo se pudo llegar a poner de acuerdo en lo posible. Todavía esto requiere de un perfeccionamiento que lo va a dar el mismo paso del tiempo y va a ser una mejor ley cada vez. Pero este primer paso que se da es tan importante como la suma de todos los factores que intervinieron para que se llevara a cabo. Yo quiero reconocer el trabajo de todas y todos quienes se sentaron y quienes nos sentamos a trabajar esta iniciativa con tanto vigor, con tanta apertura, con tantas ganas y quienes también tuvieron la posibilidad de ayudarnos desde la parte técnica a entender todos estos temas, tanto autoridades como personal auxiliar en los temas jurídicos, técnicos, etcétera. Así que enhorabuena por los cancunenses, se está llevando a cabo una reforma, una reforma más que confirma que el humanismo ha regresado al país y a Quintana Roo, que el ser humano vuelve a tener importancia y que el compromiso es que ahora el ser humano sea el centro de atención siempre de cada uno de los trabajos que se lleven a cabo, de las reformas que podamos consensuar y de cada uno de los actos que llevemos a cabo en nuestra vida pública. Felicidades a todos, por mi parte es cuanto.